www.achiras.net.es, el portal de Girón. El penúltimo considerando ha sido un apóstol del doctor Milton Calle, les doy lectura. Estuvo de otra manera, nosotros le hemos resumido o lo hemos acomodado el texto a nuestro parecer, más que a nuestro gusto. Que el GAT municipal en resolución adoptada en sesión de fecha 14 de julio de 2016, conformó una comisión especial histórica con el fin de analizar, estudiar y establecer documentadamente la fecha de cantonización. Hemos concierto de que estábamos obviando eso, muy buen aporte el doctor Milton, porque esa resolución previa del consejo demuestra que en temas ya de forma oficial, se trabajó en este lapso, es decir, prácticamente 5 meses para llegar a este primer debate y posterior segundo debate. El título, ustedes ven, ordenanza que establece la fecha de cantonización de Girón. Decían que son ya como 15 o 14 años que se ha venido buscando este espacio o esta atención del seno del consejo para que de verdad se haga justicia a la historia de Girón. Se ha hecho de verdad ya un camino de reconocimiento, de justicia a los años, no solamente años, sino años de historia que tiene Girón dentro de la Gran Colombia y el naciente Ecuador y en el Ecuador como tal. Hoy es un texto bastante amplio, con exposición de motivos extensa, pero necesario, porque esta no es una ordenanza común, es una ordenanza con mucho contenido histórico y patriótico para el pueblo de Girón. Más que inquietud es hacer el reconocimiento a todas estas personas valiosas, a los historiadores, a todas las personas que han recabado esta información, que la han plasmado en documentos, en revistas, en foros. Nosotros como comisión, desde el inicio hemos estado involucrados y ahora con la comisión de legislación, no hemos hecho más que recopilar y plasmar lo que ellos han investigado dentro de un documento. También expreso mi saludo y la felicitación y el agradecimiento a todas las personas que aportaron con toda esa información para que el día de hoy tengamos ya en ordenanza para hoy aprobarlo en primer debate. Apruebo en primer debate del informe de legislación. Y pues mi voto es a favor que se apruebe en primer debate. Entonces yo creo que hemos cumplido con una misión importante de aportar a la historia, a la honra, a la habilidad de nuestro periodo de Girón. Agradecer a ustedes, señores Rosales, de la aportura, del aporte en todo este documento de la organización que se aprueba en este primer debate.